mi gente mi gente muy lamentable esto que acaba de pasar con el artista urbano j1 pues se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo donde podemos ver el carro del artista urbano j1 chocado y un motorista lamentablemente resultó sin vida debido a este accidente que se produjo con el artista urbano j1 pues déjenme mostrarles o leerles esta información que subió de último minuto media hace tan solo minutos en instagram es donde dijeron esto urbano j1 implicado en accidente que dejó un motorista sin vida en la avenida lincoln escuchen bien por aquí estaremos viendo la fotografía de cómo quedó el auto del artista urbano j1 un auto rosado muy bonito siguen diciendo esto por aquí santo domingo el artista urbano j1 está implicado en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves que ha dejado un motorista fallecido sin vida en la avenida abraham lincoln del distrito nacional hasta el momento se desconocen las circunstancias en la que se produjo el hecho al lugar se presentaron agentes de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre dije sed y una grúa de la entidad se disponía a trasladar el vehículo rosado del artista en tanto agentes de la policía nacional custodiaban el cuerpo del oxiso que permanecía tirado en el pavimento en espera de las autoridades del instituto nacional de ciencias forenses y nazif ahí está mi gente increíble esto que acaba de pasar un artista más involucrado en accidente de tránsito como lo ha sido un guito que en un momento lamentablemente o también un haitiano lamentablemente perdió la vida debido a un accidente que produjo un guito por andar como loco en la calle esto es increíble mi gente increíble nada esperar más adelante a ver qué realmente pasó cómo se produjo este accidente de tránsito donde se involucra el vehículo del artista urbano j1 hasta el momento realmente no sabemos si j1 era quien conducía el auto pero lo más probable era que era él anoche le estaré mostrando por aquí el artista urbano j1 se encontraba en una fiesta como casi siempre pues este como que andaba en dos vehículos en otro yo creo que un vehículo negro y andaba en su carro preferido también en su carro rosado yo creo que si no me equivoco un mercedes en a esperar suscríbase a este canal active la campanita de notificaciones que más adelante les estaremos dando seguimiento a este caso del artista urbano j1 que se vio involucrado en un accidente de tránsito donde lamentablemente un hombre un señor perdió la vida hablamos ahorita el artista urbano j1 y